¡Suscríbete! Alucinante, sabe que esa guiale me lleva en un instante Estaba yo pensando, me pongo elegante Cuando estoy con ella porque ella es excitante Sabe si me tira o me lleva adelante Guial, para adelante Guial, para adelante Guial, para adelante Como tú te ves en mi hora Te voy pasando las horas Andamos jugando aquí en casa Tres allá afuera, clima mejora Tu cuerpo conmigo enamora Vio en la habitación sola Cuando yo prendo la luz Tu cuerpo y tu cara, cama de cora Alucinante, sabe que esa guiale me lleva en un instante Estaba yo pensando, me pongo elegante Cuando estoy con ella porque ella es excitante Sabe si me tira o me lleva adelante Guial, para adelante Guial, para adelante Guial, para adelante Parame la gana que yo tengo de amarte Culpa de los mensajes, textos que enviaste Guial, te desnudaste Guial, paralizante Parame la gana que yo tengo de amarte Culpa de los mensajes, textos que enviaste Guial, te desnudaste Guial, te desnudaste Guial, alucinante Sabe que esa guía le me lleva en un instante Estaba yo pensando, me pongo elegante Cuando estoy con ella porque ella es excitante Sabe si me tira o me lleva adelante Guía, para adelante Guía, para adelante Guía, para adelante Paralizante, parame la gana que tengo de amarte Culpa de los mensajes, textos que enviaste Y al, te desnudaste Y al Guía, para adelante